Hola, bienvenidos a la compañía Schenk & Schmitt en Schwendi, en Alemania. Mi nombre es Thomas Schmitt. Nosotros, la compañía fue fundada en 1977 y tiene actualmente 40 empleados. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de moldes para la inyección de plásticos y al maquinado de piezas de acero, aluminio, de metal principalmente. En 2002 empezamos con cinco ejes. La primera máquina de Ibaumia se entregó a Schenk & Schmitt y nosotros tuvimos nuestras experiencias con cinco ejes. Después de un año recibimos la segunda máquina de cinco ejes. Actualmente trabajamos con dos máquinas, una CTB-H45 y una CTB-H55. Aquí en esta máquina, una CTB-H55, todavía nos da un buen resultado en desbaste por el usillo fuerte y el acabado por las revoluciones. Aquí se ve una cavidad de un molde para la inyección de plásticos. La colaboración de Ibaumia, Nagel y Schenk & Schmitt ha llevado a un muy buen resultado en el desarrollo de estas máquinas. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video